¡Pero mira qué transparente! ¡Auuu! ¡Qué delicioso! ¡Hola, hola mis queridos bakers! ¡Bienvenidos a Acosta Bakery! Hoy vamos a hacer un pie transparente de limón, porque ya lo vieron en el título, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, Liz, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Pues, la verdad es que hace un tiempo, hace algún tiempo, hace poco tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, estuvo rodando por el mágico mundo del internet. Ese mundo que nos encanta, ese mundo que nos llena de felicidad. La noticia de que en uno de los restaurantes más famosos del mundo, si es que es el más famoso, que quedé en Chicago y que se llama Alinea, estaban haciendo un pie transparente. Ellos lo llamaron Clear Pumpkin Pie. O... ¿Pumpkin? Bueno, la cosa es que ellos consiguieron extraer el sabor de la calabaza, así haciendo como no sé qué, y obteniendo un destilado o no sé qué cosa, con el sabor de la calabaza, para poder hacer un pie sin usar la calabaza. Lo que dio como resultado, un pie de calabaza que no tenía color de calabaza, es totalmente transparente. Porque ellos utilizaron, en vez de todos los otros ingredientes, una base gelatinosa. Bueno, yo supongo que ellos habrán utilizado un ingrediente que se llama agar agar, que viene de las algas y que se utiliza mucho en cocina molecular, pero el agar agar es un poco complicado de conseguir, es más costoso que la gelatina, así que yo hoy les voy a enseñar a hacer este maravilloso pie, con ingredientes súper fáciles de conseguir en el supermercado, y va a quedar delicioso, y va a quedar transparente. Bueno, creo que ya hablé mucho, pero me pareció muy importante documentarlos antes de continuar con este video. Y sí, antes de que me pregunten, ¿sí podrán utilizar limón verde en vez de limón amarillo? ¡Vámonos con los ingredientes! Para la corteza, el frost, o la base de nuestro pie, necesitamos galletas con relleno de limón. Yo voy a usar estas, tú puedes usar la marca que quieras. Y si no consigues de limón, no te preocupes, puedes usar Oreo de vainilla o cualquier otra con relleno de vainilla. Mantequilla derretida, limón eureka, o como le digan en tu país. Para la parte gelatinosa necesitamos refresco de limón. ¡Ojo! Tiene que ser del que es transparente y no amarillito, ni verdecito, ni nada. Grenetina o gelatina en polvo. Y esencias de limón. Y de vainilla. Cuida que estas también sean de las transparentes. Primero vamos a hacer la base, y para ello necesitamos triturar las galletas, para lo que yo voy a usar una licuadora, aunque tú lo puedes hacer a mano, pero hoy en La Cosas Bakery nos vamos a hacer la vida más fácil. ¡Galletas adentro! ¡Y licuamos! Ya sabes que para las partes difíciles, si se te atora alguna galleta, ponemos las galletas trituradas en un bowl, junto con la mantequilla, un poco de ralladura de limón. Bueno, yo le voy a poner un mucho de ralladura de limón, porque me encanta. ¡Ah! Oigan, cuando estén rallando cítricos, recuerden que es importante solo rallar la partecita de afuera, la de color, no lleguen hasta la parte blanca, porque si le rayan la parte blanca, se va a quedar todo amargo. ¡Amargo! Y con una cuchara mezclamos todo muy bien. Esta es la parte donde les diría que necesitamos un molde para pie, pero ¿qué les parece si hoy les digo que no lo necesitamos? Nuestro pie de limón lo vamos a hacer en una cacerola, porque yo tengo muchas ganas de que de verdad lo hagan y porque todos tenemos una cacerola en casa, ¿no? Yo no tengo una cacerola en casa. Tú tienes varias cacerolas en casa. Ya tengo varias, esa es una de ellas. No importa el tamaño de la cacerola, yo voy a usar esta medianita, pero si tú quieres utilizar una más grande, duplica, triplica las cantidades de la receta. Y si quieres hacer un pie más chiquito, divide las cantidades. Es importante que antes de poner la mezcla, cubras la parte de adentro de la cacerola con papel plástico de cocina o si no, será un infierno desmoldar el pie. Ok, ya podemos poner nuestra base en la cacerola. Aplanamos con la misma cuchara. Tenemos que conseguir que quede bien compacto. Y llevamos esto al refrigerador para que endurezca mientras hacemos lo demás. Lo demás es la gelatina y hacerla es bien fácil. Para ello, ponemos una cacerola, otra cacerola a fuego medio. En ella ponemos el refresco y esperaremos a que hierva y se le vaya todo, todo el gas. Ya a esto no le queda nada de gas, de hecho está empezando a hervir, así que es momento de agregar la grenetina en polvo poco a poco mientras mezclamos suavemente con un bateor de globo para que se disuelva. Ya la grenetina está disuelta, entonces le vamos a agregar las esencias de vainilla y de limón juntas. Vamos a dejar enfriar esto hasta que llegue a temperatura ambiente. Y ya que está a temperatura ambiente, vamos a sacar nuestra base del refrigerador que ya tuvo tiempo de endurecer y vamos a poner la mezcla de gelatina encima. Solo hazlo poco a poco para que no se deshaga la base. Y llevamos nuestro pay al refrigerador unas dos, tres horas hasta que la gelatina cuaje por completo. ¿Qué es cuaje? Que se ponga durita. Bueno, ya esto cuajó, o sea, ya está durito, ya se siente como que se quiere desmoldar, cosa que va a ser muy fácil gracias a nuestro amigo el papel plástico. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a cruzar deditos para que no ocurra una desgracia. Despegamos con cuidadito el papel por todos lados y cuando veamos que ya está sueltecito el pay de la parte de abajo, agarramos firmemente y a la cuenta de uno, dos, tres, sacamos y apoyamos en la mesa. Ahora voy a quitar el papel con cuidadito de los bordes, tirando así hacia abajo. Y ahora, para darle la vuelta y ponerlo sobre la base que lo quiero presentar, yo voy a utilizar esta basecita de cartón prepastel cubierta también de plástico por si acaso. También se puede utilizar un platito, entonces lo ponemos por encima. ¿Tienes miedo, verdad? Un poco. Creo que va a ser más fácil si lo traigo hacia arriba. Meto la mano por debajo, la otra mano. Por encima. ¡Vuelta! Y quitamos el papel. Vean esa maravillosa base galletosa. Rápidamente. Bueno, esta base espesada va a ser complicado, pero bueno, si es un plato será más fácil. Que se vean esos músculos, Cris. Que se vean esos músculos. Vamos a intentar centrarlo y a la cuenta de... ¡Un, dos, tres! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! Quitamos cuidadosamente. ¡Wow! Oigan, esto quedó maravilloso, pero visto así por afuera se ve como un poco amarillento. Esto es porque usamos granitina en lugar de agar-agar. También influye un poco que se esté reflejando la base de galleta en la gelatina y que las luces de casa son amarillas, pero ya van a ver que al momento de cortarlo se va a ver tan transparente que no se lo van a poder comer porque no saben dónde está. Imagínate que te muerdes un dedo en una de esas. Ay, no. Y llegó la hora que más le gusta ver, la de cortar el postre. Bueno, ¡Yay! O la gelapay. Pailatina. ¡Yelly pie! Yo la llamaría Gelly pie. A ver, ¿cómo la llamarían ustedes? Escríbanlo ahora mismo allá abajo en la cajita de comentarios. Estoy esperando. ¿Qué estás esperando? Que escriban en la cajita de comentarios. Yo la llamaría Pailatina. Miren qué padre se ve. Les prometí que cuando lo cortáramos iban a ver toda su transparentosidad. Transparentosidad es una buena palabra, ¿eh? Es una palabra que yo acabo de decir. Y este es súper, súper, súper opcional. Pero si quieres que tu pie, además de transparente, quede hermoso, puedes hacer esto. Yo por aquí tengo una manga pastelera rellena de crema batida. crema batida de esa que venden ya lista en el supermercado. También puedes usar esa que viene en botes y le haces como si saben cuál, ¿no? Wow, qué buen efecto de sonido. También tengo una duya de estrella, la más grandota que encontré. Y simplemente vamos a hacer un rosetón. Uy, 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 eso se ve delicioso. Una rodajita de limón para decorar con cuidado. Y tachón. Listo, nuestro pie transparente de limón. Oye, ya yo lo probé, pero ¿lo quieres venir a probar conmigo? A ver, no, muerto. Ay, este me encanto. Pero quedó bonito. Eso es maravilloso, deberíamos dejarlo en la casa. Nada que no se pueda resolver. Nada. Nada. A ver. Qué rico. Pero no te comas mi dedo. Espera, no te comas mi dedo. Está delicioso, te lo prometo. Amigate, mi amor. ¿Sabe a pie de limón o no se ve a pie de limón? ¡Wow! Veo tus dientes. A ver, muerde, muerde, muerde. Hay 700. Si te encantó nuestra versión del pie transparente, ya te lo re que te sabes. cajita de comentarios llena de emojis de limón. Porque si la vida te da limones, ponlos en mi cajita de comentarios. ¡Wow! Esto es buena, ¿Ya ves? Yo cada que pueda me estaré pasando por allí dándole mencorazona a los comentarios más limonosos. Luego se emocionan y me ponen un montón de emojis allá abajo y yo me emociono más y le doy mencorazona de cualquier forma. Así que si te equivocas y en vez de un limón me pones un jitomate, pues igual te voy a dar un mencorazona. Y si no tienes emojis, no importa, escríbeme limón y yo sabré que lo intentaste. ¿Limón? Lo intentaste. Por favor, si haces este pie no te olvides de tomarle una foto y mandármela a través de mis redes sociales que son estas que están por aquí. También puedes ir a ellas para decirme mensajes bonitos, ponerme cosas de amor o recomendarme recetas que te gustaría ver en este canal. Yo soy Cristina Da Costa, la de Da Costa's Baker. La de la diadema de Diamante Gapito. ¡Miau! Y nos vemos en el próximo video. Bye. Empecé a hacer el bye antes de decir video. El Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Que me sube la bilirubina. Me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me mires. Cuando te miro y no es un amor que me atamina. Es un amor que... De repente soy rapera. No, no, no. Eh, 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 eh.